Más allá de la categorización política, soy Peter Joseph y este video ha sido preparado para la conferencia anual número 11 del CETADEI 2019. El objetivo de esta presentación es cubrir una serie de temas vinculados en un hilo de pensamiento. Las organizaciones sostenibles, un sistema que puede mantener una homeostancia con la tierra, mejorar la salud pública y también mantener la sostenibilidad de la especie humana. Parte de este pensamiento tiene que ver con entender el problema del pensamiento en sí mismo, la dificultad inherente en la comunicación en este hilo de pensamiento debido a un sesgo cognitivo, una falta de comprensión genérica, también una impulsividad, una forma de simplificación excesiva y otro tipo de problemas que ocurren cuando la gente evalúa la información. El último desafío para nosotros es la comunicación. Y uno de los problemas esenciales es la categorización intelectual. Es decir, cuando la gente escucha una nueva idea y debido a la falta de comprensión o de claridad o tal vez por una mala interpretación, esa idea queda en una categoría preexistente con un sesgo asociado. Esto lo vemos frecuentemente cuando alguien habla de ideas sociales que no se vinculan con la economía de mercado. La reacción más común hoy es entender que no todo lo que está relacionado con el mercado tiene que ser socialismo o comunismo o marxismo. Y el lenguaje es una recolección de símbolos. Las ideas forman una jerarquía. Una palabra o una idea puede definir o alterar otra idea. Las personas pueden tener una comprensión semántica totalmente diferente. También es fácil para otros reducir la interpretación de un concepto llevándolo a una categoría de asociación más simplista, evadiendo la verdad de esa idea. Esta tendencia cognitiva asume muchas formas. Y una es la dualidad polarizada. Si algo no es blanco, tiene que ser negro. Es una cosa o la otra. Esa es la interpretación. Si uno no es capitalista, tiene que ser socialista. Si uno quiere ver más igualdad social, menos tribalismo, entonces tiene que ser un liberal en contraposición con un conservador. La izquierda en contraposición con la derecha, etcétera. Al mismo tiempo, tenemos una categorización que va eliminando y hace a un lado algunas categorías. Si uno ve la posibilidad de traer a toda la población humana a un nivel decente de vida, eliminando la pobreza y la guerra, ya no es racional. Es un utópico. O tal vez uno tenga un entendimiento diferente de todos los eventos. Entonces, ¿cuánto puede, a dónde puede extenderse la criminalidad? Entonces, uno debe ser un teórico de las conspiraciones. Entonces, tenemos una visión simplificada por demás y categórica y polarizada del mundo. Es una plaga para nosotros como la civilización. Uno puede controlar el pensamiento por asociación. Si uno se fija cómo los medios de comunicación se organizan, hay todo un género de una categorización desdeñosa que se utilizan rutinariamente para dejar de lado algunos supuestos. Y les presento esto para ilustrar el problema y para expresar la necesidad de ver cómo avanzamos con la comunicación, cómo superamos este problema. Y la solución es tratar de evitar el etiquetado, el rotulado, tratar de focalizarse en un hilo de pensamiento. Esto significa que el proceso de comunicación tiene que comenzar desde el lugar más detallado, más cuidadoso que puedan, ir definiendo las cosas a medida que avanzan, proveer evidencia, armar el argumento. No va a ser perfecto, pero va a ser la mejor manera de abordarlo. En los últimos 10 años, casi nadie habló acerca del hilo de pensamiento asociado con una economía basada en recursos. Todos critican el movimiento en sí mismo de alguna manera como algo simbólico, generalizado, vago, que se relaciona con un sistema de creencias, lo tratan de categorizar con el comunismo histórico que va en contra de la naturaleza humana, que se asocia con la contaminación que se crea cuando una persona, un grupo, una institución, de alguna manera surge y sumerge en estas ideas. La realidad es que las ideas pueden tener un valor verdadero en sí mismas. No tienen que ser categorizadas, no tienen que ser disociadas de una persona, de un grupo, de una noción histórica. El razonamiento, cuando es verdadero, se sostiene por sí mismo. Incluso la sostenibilidad en la salud pública puede ayudar a construir un modelo para apoyar estas ideas. Pero esto no tiene que ser confundido con la ideología política. Puede haber una distinción trivial, pero es importante porque estas ideas tienen que ayudarnos a entender los principios fundamentales de la supervivencia. Al final de cuentas, ni siquiera tiene que ver con la clase o con la desigualdad social en sí misma, como un grupo oprimido que tiene que ser liberado. Es más que eso. Tiene que ver con lo que necesita la sociedad para existir y para seguir persistiendo sin todas las características horribles que vemos que surgen hoy en día. Al final de cuentas, el método científico, que no es perfecto, que es una práctica en evolución, sigue siendo la base del progreso tecnológico y epistemológico que hemos visto como civilización funciona. No puede ser descartado como una ideología subjetiva. ¿Por qué les presento esto? Porque lo que pasó en el mundo del discurso es que en realidad nadie asume una posición técnica. Todo tiene que ver con posiciones políticas. Muy rara vez alguna persona asume una posición técnica para decir lo que se requiere para asegurarse de tener lo más inherente a los principios de supervivencia. Esto tiene que ver con la realidad de que el método científico está retirado de la gobernabilidad de nuestras sociedades ahora, en tal medida que muchas veces es considerado simplemente como otra ideología política. Y esto es algo para recordar. Y esto me lleva al fenómeno del anti-intelectualismo. Lamentablemente, continúa habiendo una cultura de anti-intelectualismo que se alimenta de su propia ignorancia. Empieza con la cultura de la educación. Aquellos que se superan en el ámbito académico son considerados nerds, mientras que los que se concentran más en la belleza, en la vanidad, son los más modernos, los más cool. Y en esta tendencia bizarra, los intentos para comunicar pensamientos complejos, se ven con estos obstáculos de la ignorancia y el ego. Y tenemos ideas complejas que requieren explicaciones complejas. Las ideas nuevas requieren distintas tonalidades, distintas salvedades. Entender más palabras significa entender más conceptos de manera simplísticamente suficiente. A menudo, cuando alguien se topa con una idea compleja, se siente intimidado. Puede decir, bueno, las buenas ideas deberían ser fáciles de comunicarse independientemente. Como si uno le hablara a un niño. Pero, ¿cómo se puede simplificar el idioma, el lenguaje? Todo va a ser inherentemente complicado. Un motivo por el cual el mundo sigue desintegrándose a nuestro alrededor es que todas las facetas de nuestras vidas tienen suposiciones sobresimplificadas, propagadas sobre un lenguaje sobresimplificado. Por ejemplo, tenemos las prácticas judiciales a nivel mundial que creen en la libre voluntad, en el libre albedrío. Y pone a la gente en jaulas en lugar de entender la causalidad que causa ese comportamiento para cambiar esas precondiciones sociológicas. Tenemos una estructura económica global que se organiza en torno al comercio competitivo, con la teoría de que el comercio es un proceso mutuamente beneficioso, con cero perspectiva a largo plazo de las consecuencias sistémicas, que puede tener una acción individual aparentemente simple. Y cuando se entiende la conducta humana, muchos toman el sentido de lo que han visto alrededor y le ponen la etiqueta de la naturaleza humana, pensando que ese patrón de conducta que ven es el único patrón posible. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos planteado un tema complejo a otra persona con respecto a la conducta humana y dicen, bueno, como si fueran expertos, como si hubiera estudiado el problema durante años, ah, eso es simplemente la naturaleza humana. Cuando en realidad el meollo del tema es que es sumamente complicado. Lo que sí sabemos es que los humanos tienen gran variabilidad y gran parte de nuestra conducta tiene que ver con lo que incentiva la sociedad o no. Nuestra naturaleza parece ser una gran adaptación. De hecho, quisiera señalar que aquellos que dicen que la sociedad que tenemos hoy es representativa de la naturaleza humana de una manera fija, lo que están diciendo en realidad, teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo, tomando las conclusiones, es que la naturaleza humana es la de destruirnos lentamente a nosotros mismos. Y allí tenemos algo que es contraproducente a toda la evolución de las especies que han sido creadas. Las especies en la Tierra no se destruyen a sí mismas. Pueden ser destruidas por algo que está fuera de su control. La diferencia es que la humanidad tiene una conducta que se está perpetuando, que puede llevar a un cambio, pero debido a nuestras costumbres, que se refuerzan cíclicamente, sobre todo a través del dinero y la forma de la economía, estas decisiones no se toman correctamente. Esta es una patología profunda social. Volviendo al tema, todo esto es para decir que el anti-intelectualismo que vemos en el mundo, este impulso inmaduro de querer que todo sea simple, sigue siendo otro desafío desde el punto de vista comunicacional y no debería ser dejado de lado o ignorado. Entonces, vamos a cambiar de tema y vamos a pensar en el proceso del desarrollo del conocimiento. Ha sido bien establecido que la disposición más científica se basa en el principio de la falsabilidad o refutabilidad. Eso significa que uno está más interesado en mostrar que una teoría no es válida que en probarla. Y no hay evidencia para apoyarla solamente, sino que hay falta de evidencia para descartar esa teoría. Puede parecer que todas las perspectivas son iguales, pero la disposición psicológica asociada con la falsabilidad ayuda a evitar el sesgo cognitivo. Y cuando uno habla con las personas que son dogmáticos con respecto a cómo funciona el mundo hoy, rara vez ellos toman la perspectiva opuesta y constantemente tratan de confirmar sus propias conclusiones, no de cuestionarlas. Por ejemplo, a menudo escuchamos hoy en día esta declaración de que el capitalismo de un mercado tiene que ser un sistema viable porque ha traído la posibilidad de que mucha gente salga de la pobreza en el último siglo. Al punto de que la reducción de la pobreza ha sido tan considerable a lo largo de los años, esto puede ser argumentable. Pero eso es un tema para otra discusión. Pero suponiendo que la reducción de la pobreza se haya dado, decir que esto se ve al capitalismo es algo sumamente superficial. Y le resta el interés de validar lo que es real. Y sostiene, en realidad hay un interés en sostener su propio sesgo. Hay muchos que, en general, los que promueven esto son filántropos muy ricos. El problema es que para poder llegar a esa conclusión hay que excluir la historia natural de cómo estas naciones y sociedades pasaron a estar afectadas por la pobreza y la historia de cómo los mercados pasaron a estar establecidos en sí mismos. Adam Smith, por ejemplo, no inventó el capitalismo en la iluminación, sino que fue a través de permutaciones industriales un cambio que se produjo hace unos 12.000 años con el advenimiento de la agricultura. Una vez que tenemos un sistema de personas y luego de grupos que compiten por una renta, esto nos lleva a la explotación de los trabajadores por el mercado. Y cada una de las características centrales de la economía y del sistema social, como lo conocemos hoy, se vuelve previsible. Desde la pérdida de propiedad, el crecimiento de las corporaciones, de las empresas a la base de la justicia, del sistema legal, lo que crea los empleos y el poder de los gobiernos, la jerarquía de las clases y la desigualdad, incluso las perspectivas filosóficas de la condición humana, todo se deriva de ser testigo de estas costumbres, de estas prácticas. Thomas Hobbes, quien fue considerado el padre de la filosofía política, declaró que los seres humanos existen en un estado de guerra. Todo esto fue previsible, predecible por el comercio competitivo y la conducta que deriva de eso. Si ustedes quieren más detalles, pueden ver otros documentos que yo escribí sobre este tema en mayor profundidad. Y si hablamos de la pobreza y la desigualdad, una vez, parte de este proceso histórico ha sido el poder nacionalista en forma de colonialismo que robó los recursos regionales y provocó una subyugación y una sofocación de los países a los fines de la explotación. Una reacción en cadena de privación y de corrupción para esa región. Quienes están en el sur global, que ya han sido objetos de pobreza en los últimos siglos, no llegaron allí porque quedaron rezagados por el progreso capitalista. Llegaron allí porque se les robó y fueron abusados por el sistema de incentivos capitalistas. Los grupos que manifiestan contra el dominio de otras naciones que compiten a través de la guerra y el colonialismo y los mismos patrones que vemos hoy en formas menos obvias a través de los acuerdos de libre comercio, las sanciones económicas, la globalización económica general y la guerra, una vez más. Solamente que esta vez la guerra es un sistema de utilidad diferente ahora. Con el imperio de Estados Unidos, la guerra es un negocio muy grande en sí misma. La iniciativa del mercado está dispuesta a destruir otras naciones a los fines de sus propias utilidades corporativas, de su propia nación o a los fines de garantizar la seguridad de esas corporaciones. Es otra consecuencia de este tipo de pensamiento, no un efecto colateral. De hecho, si miramos las naciones del mundo y qué tan atrincheradas están con las empresas corporativas, van a ver que realmente las naciones ahora simplemente son electorados de los intereses corporativos. Entonces, aquellos que tienen estadísticas sobre la pobreza en el último siglo dicen que es un rasgo positivo del capitalismo, dicen que esto es ridículo. La razón por la que ahora se produce un alivio de la pobreza tiene que ver con el aumento científico de la tecnología aplicada. La eficiencia tecnológica, no la eficiencia del mercado. Y la refutación común de esto por parte de la política sería que si no fuera por la infraestructura de los mercados, esa tecnología aplicada no habría existido tampoco. Esta es otra confirmación sesgada y no fundada que confirma la presunción. En cuanto a la infraestructura, los mercados, los mercados son un mecanismo y hay muchas formas para que yo pueda viajar por todo Estados Unidos técnicamente con una infraestructura. Puedo caminar, puedo manejar un auto, puedo tomar un tren, un avión. Y después decir que la única forma de llegar del punto A al punto B es porque uno de esos mecanismos, por uno de esos mecanismos, es negar la existencia de todos los otros y negar la existencia de posibles mejoras como si estas infraestructuras, infraestructuras, estos mecanismos, fueran lo mejor que podemos tener. Y cuando se trata del desarrollo de ciencia y tecnología, esto realmente es un tema de la epistemología, no del comercio y de los incentivos del mercado. Aquí el ingenio es un problema que abrazamos para adoptar nuestro entendimiento del medio entorno y construir el conocimiento sobre eso. Y poder trabajar en red, cuanto más rápido lo hagamos, más rápido va a ser el desarrollo intelectual. Entonces, el desarrollo de la tecnología aplicada y decir que esto resuelve problemas, tiene que ver cómo la gente trabaja juntos y crea redes de información para llegar a las soluciones. Y decir que solo los mercados son la forma más optimizada de este tipo de flujo de información y desarrollo económico, es una tontería. Y puede ser contradicho con mucha facilidad, cuando de hecho hay más inhibición de la ciencia y la tecnología que expresión de la misma. Porque el incentivo del mercado se trata de ganar ingresos nada más. Si la sociedad de la infraestructura no estuviera basada en ese incentivo, veríamos un patrón totalmente diferente de desarrollo intelectual de la tecnología aplicada. La pregunta es, ¿qué tipo de infraestructura conduce más a permitir que florezca el ingenio humano? Bueno, esa es una conversación que tenemos que tener. Es una conferencia totalmente separada. Lo que quiero decir es que tiene más que ver con la confirmación del sesgo que este hecho en particular. Pero la próxima vez que alguien diga que el capitalismo trajo más gente fuera de la pobreza que ningún otro sistema, asegúrense de callarlo, cerrarles la boca, diciéndoles que la única razón por la que la gente entró en la pobreza es por el marco en el que está basado el capitalismo. ¿Por qué? Porque el sistema estructuralmente está basado en la explotación, en la escasez, no en superarlo con abundancia. La desigualdad socioeconómica es una característica de este modelo que inevitablemente priva a toda una parte de la civilización. El hecho de que se desarrolle la ciencia y la tecnología y que haya aliviado esto es simplemente una coincidencia. Avanzando, igual al problema de estas perspectivas miopes y este entendimiento de solo una causalidad, es una negación increíble que tiene que ver con la estructura del mercado y su efecto sobre el ambiente. Bueno, de hecho, hay una leve aparición de personas que están viendo la conexión entre esta economía basada en el consumo, de trabajos y de adherir a una ética del crecimiento, un crecimiento competitivo, el mal manejo del hábitat y toda la magnitud de esta conexión no se comenta mucho todavía. No conozco ningún economista importante o ningún funcionario público representante de la educación superior que señale el hecho de que el sistema económico que tenemos hoy es totalmente insostenible por cualquier medida empírica y formal. Si no conocen el término empírico y formal, bueno, empírico quiere decir, según lo demuestra la historia, datos observables tomados de un tiempo en el mundo real, que muestra un patrón específico como el hecho de que está bien establecido y que todos los años la humanidad usa más recursos de los que produce la Tierra cíclicamente. Eso se llama el exceso de uso de los recursos anuales. Por otro lado, formal significa por modelado matemático, todo lo que representa las interacciones del comportamiento humano. Y si tomamos las variables asociadas con el comportamiento del mercado y las ponemos en una computadora para analizar la dinámica del comportamiento comercial incentivado y los procesos de mercado que experimentamos todos los días, entonces si colocamos ese modelo dinámico dentro de un hábitat finito para que la máquina empiece a trabajar, eso es cuestión de tiempo antes de que ese hábitat teórico estuviera totalmente destruido por el consumo y la contaminación. ¿Por qué? Porque no hay variable en la economía del mercado que permita un equilibrio estable, una homeostasia donde la población que consume y la que produce estén en armonía con los ciclos regenerativos de la naturaleza. Volviendo a los datos empíricos, en el contexto de la ecología, hoy todo sistema de soporte de la vida está cayendo con gran contaminación, uso excesivo de los recursos, etcétera, etcétera. No voy a mostrarles todas las estadísticas porque ya he escrito mucho antes sobre esto, pero ¿cuál es el consenso general? ¿Cómo se ve reflejado este hecho del decapitalismo con todo ese antagonismo, toda su estructura con respecto al conservacionismo y el equilibrio que busca solamente más producción a través de ventas, etcétera? ¿Cómo esto se justifica? ¿Cómo se racionaliza? Bueno, lo que hace la gente, le dan la culpa al crecimiento de la población. Es el exceso de población, simplemente. No deberíamos cambiar el sistema. Necesitamos menos gente, nada más. Es un argumento muy común, si bien no es muy popular. Estamos superando la capacidad de la tierra, alguien dice. Bueno, nuevamente, aparentemente parece una conclusión válida, pero no hay evidencia concreta real de que la humanidad esté por superar las verdaderas capacidades de la tierra. Porque ¿cómo evaluamos la capacidad de la tierra? Eso no se entiende realmente. La capacidad de la tierra no es un número fijo, es contingente. Depende de cómo se usan los recursos en base a la estrategia tecnológica. Generalmente, los cambios cuantitativos en la capacidad, en lo que puede soportar la tierra, tiene que ver, como dije antes, con la efemeralización, como ya se ha mencionado. Jeremy Rifkin también lo menciona como cero costo marginal en la producción. Entonces, imagínense una isla abstracta. Esta isla normalmente produce alimentos, tiene suministro de agua dulce. Una persona, las necesidades de una persona son 36 onzas de agua por día, unas 26 o 2600 calorías. La isla en su estado natural mantiene el suministro de agua de 640 onzas de agua y 20.000 calorías por día, suponiendo que esos recursos se consumen como lo hacemos hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la capacidad de esa isla es de 10 personas. Eso es lo que puede soportar, lo que puede cargar. ¿Qué pasa si esas personas empiezan a aprender sobre el entorno y aplican ese conocimiento? Si entienden el proceso de evaporación del agua marina, van a poder producir 10.000 veces la cantidad de agua potable. O descubren las técnicas de la agricultura, que aumentan el rinde del suministro de alimentos también por 10, sin ningún presión extra sobre el ecosistema. Súbitamente, si bien la isla no cambió, la capacidad va a pasar de 10 a 100 personas. Entonces, la capacidad de carga de la tierra no es fija. Depende de qué tan eficiente es la comunidad con los recursos y, por supuesto, cuán organizado es el comportamiento general. Y hablemos ahora también de la salud pública relacionada con esto. Las dos áreas más fundacionales debajo de cualquier sociedad es la sustentabilidad del hábitat y la salud pública. Ya mencionamos qué es la sustentabilidad del hábitat. Pero para resumir la idea básica, sustentabilidad quiere decir la condición de homeostasia o equilibrio que puede hacer que el comportamiento siga en el futuro sin consecuencias degenerativas. Nuevamente, cuando escuchamos esta palabra asociada con el hábitat, el ecosistema, no es el único contexto cuando hablamos de la sociedad. Y esto cae en el contexto de la sustentabilidad cultural. Y, de hecho, es posible para una sociedad ser ecológicamente sostenible, pero culturalmente insostenible. Lo que quiere decir que los comportamientos de las personas están creando diferentes niveles de inestabilidad que también podrían llevar a la destrucción de las especies o la extinción. Y yo diría que los mercados no son solamente insostenibles ecológicamente, sino que son insostenibles culturalmente, porque refuerzan esta mentalidad competitiva. Como nosotros sabemos, la competencia dentro del comportamiento del mercado ha sido alabada como una fuerza de la innovación y del progreso. Pero, nuevamente, lo que define el progreso, la innovación, no se menciona. No sé ustedes, pero la gente tiene cada vez más y más cosas, encuentra formas más eficientes de usar cada vez más recursos para poder comprarlos y tirarlos, y después comprar más y volver a tirarlos. No parece muy progresista para mí. El progreso tendría que estar definido por normas de salud pública accionales, o sea, una mejora del bienestar de la sociedad en el corto y largo plazo, incluyendo mejor salud mental y física, e incluyendo menos violencia y conflicto. Lo mismo para la idea de la innovación. La gente habla sobre el incentivo de la competencia, e incluso la existencia de desigualdad socioeconómica como driver de esta innovación, sin calificar qué es innovación, de qué estamos hablando. Innovación hacia qué. Hoy tenemos muchísimos emprendedores tratando de innovar de alguna manera, pero la dirección hacia la que innovan no tiene nada que ver con el progreso. Simplemente es encontrar algo para vendernos, o innovar la publicidad del mercado para manipularnos incluso mejor para que después podamos salir a comprar lo que ellos están vendiendo. Bueno, eso es un punto muy importante. Volviendo a la sustentabilidad cultural o social, la prevalencia de esta supuesta virtud de la competencia que está en el corazón nuevamente de la supervivencia de la economía de mercado, tenemos que cuestionarnos. ¿Esta orientación socioeconómica amplia realmente va a funcionar a la larga? Lo único que tenemos que hacer es mirar las herramientas que van avanzando de la guerra, la inteligencia artificial, la tecnología y otras fuerzas poderosamente tecnológicas de la tecnología bélica. Esto tal vez está avanzando más rápido que nuestra madurez. Una cosa es que los inmaduros corran unos a otros con piedras, cuchillos, armas o incluso pistolas. Pero otra cosa es que tengan la capacidad de un poder extremadamente destructivo en la punta de sus dedos con el mismo estado mental. A las personas les gusta decir que el reino animal está basado en una competencia fuertísima entre grupos jerárquicos y que es una evolución de la selección natural, de la competencia, etcétera. Y es cierto que eso puede ser así a cierto nivel. Las criaturas y las fuerzas biológicas de la evolución no construyen armas nucleares. Hay una razón por la cual los humanos desarrollaron estos cerebros tan complejos con la corteza frontal. Nosotros no somos esclavos biológicos igual que los otros miembros del reino animal. Y de la misma manera que el resto del mundo animal podemos crear estas armas que nos pueden destruir. La ética competitiva que vemos, la declaración de ganadores y perdedores, este antagonismo que continuamente está reforzado en lo que vemos que nos rodea. Los deportes competitivos, por supuesto, todo el modelo de los negocios, la política, la fascinación del conflicto en los medios, realmente es una enfermedad social insostenible. No podemos perpetuar una cultura de la guerra y esperar que eso funcione a largo plazo, trayendo a su vez modos tecnológicos de destrucción cada vez más desarrollados. Nos sorprendemos cuando vemos lo que sucedió en Nueva Zelanda o las masacres casi diarias que se producen en Estados Unidos que, y esto no es una coincidencia, se producen en la nación más neuróticamente competitiva del planeta y que está también al tope de la jerarquía de poder socioeconómico. Estas no son coincidencias. El pensamiento competitivo crea este pensamiento de inferioridad y superioridad, forma racismo, xenofobia, violencia entre grupos. Y eso no es solo predecible, sino inevitable. Y la forma en la que estamos organizados en nuestro sistema económico, donde todos tenemos que participar, deliberadamente amplifica las tendencias más básicas para que nosotros sigamos en esta supervivencia unos contra otros. Trae lo peor de nosotros, la parte más destructiva de nuestra naturaleza humana y limita nuestra capacidad de evolucionar a un plano superior de compasión y a una unidad humana. Y finalmente, cuando ponemos estos dos, estas dos trayectorias insostenibles juntas, la competitiva y también nuestros peores instintos por la naturaleza de nuestra estructura económica, junto con la caída inevitable del ecosistema debido a esa misma estructura, entonces esa presión indebida sobre los bolsillos de la civilización en el futuro próximo, es una reacción en cadena, es una receta para la destrucción social. Así que me disculpo que esta charla esté tan negativa y tan oscura, pero es inevitable, es inevitable la visión de lo que va a suceder en el futuro si estas dos fuerzas se unen y hacen una sinergia y muestra la necesidad desesperada de salir de esa condición socioeconómica en la que nos encontramos. Tenemos que cambiar la estructura social. Si lo hacemos, vamos a cambiar la cultura y la sociedad. Y con esto termino esta charla por ahora. Después vamos a tener algún seguimiento donde vamos a descubrir el culto de la individualidad y por qué es tan difícil hacer que la gente vea cosas a través de la lente de la sociología y de estructuralismo. Muchas gracias.